Con apenas 7 años como jugador profesional Javier Hernández, se ha convertido en un símbolo de cada uno de los equipos que ha defendido. Chivas, su casa, Manchester United su reto y por supuesto la selección mexicana. Formado en una familia 100% futbolera, el Chicharito debutó en primera división con Guadalajara en 2006, sin embargo fue hasta el 2009 cuando se adueñó de la titularidad y para el Bicentenario 2010 fue líder de goleo del torneo con 10 tantos. Sus números con el rebaño le permitieron cumplir el sueño de jugar en Europa con apenas 22 años. Su nuevo destino fue el Manchester United, equipo con el que de inmediato destacó y hoy es un referente a la ofensiva. Si su trayectoria a nivel de clubes es brillante, sus números con la selección mexicana los son aún más. Hernández debutó con el tricolor en 2009 frente a Colombia, de la mano de Sven Goran Eriksson. Para el 2010 ya era una virtual en las convocatorias y por supuesto era el Mundial de Sudáfrica donde marcó dos goles ante Francia y Argentina. En total el Chicharito ha disputado 44 partidos con la playera nacional y ya suma 28 goles, es decir anota cada 108 minutos y ya es el octavo mejor goleador del cuadro azteca. Año tras año Javier Hernández se sigue superando, dejando a un lado la promesa y convirtiéndose en el presente y futuro de la selección mexicana rumbo a Brasil 2014. Para Yo Influyo, Sara Cetune.